En primer lugar, quiero felicitar a esta prestigiosa universidad por la iniciativa que el rector y su equipo quieren desarrollar de puesta en marcha de una escuela de gobierno. Lo hacemos desde esta felicitación desde la Fundación Ortega Marañón. Bueno, estamos muy complacidos de poder acompañar al equipo académico y a la comunidad de la Universidad Central en el desafío de poner en marcha una escuela de gobierno. La Fundación Ortega Marañón es una fundación de origen español, pero que decimos ser una fundación que trabaja en español, que desarrolló desde hace 30 años un instituto universitario especializado en temas de gobierno y administración pública y un instituto muy americano. En ese marco hemos puesto en marcha Goberna, Escuela de Política y Alto Gobierno, y lo que acabamos de comprometer con el equipo, con el rector y su equipo, con el equipo de la Universidad Central, es que esa plataforma Goberna está al servicio de la universidad, al servicio de sus profesores, al servicio de sus alumnos, al servicio de la sociedad colombiana. ¿Qué resultados esperamos? Que la Universidad Central, en esa nueva iniciativa de Escuela de Gobierno, tenga una de las ofertas de calidad, competitivas, en el campo de la administración pública. Tenemos el desafío de construir una administración pública cercana a los ciudadanos, una administración pública que acerque a los ciudadanos los servicios básicos. En esta etapa de Colombia es fundamental que el Estado se acerque al territorio, esté presente en el territorio y para eso necesita instituciones, líderes, servicio civil capaz de prestar esos servicios y, en definitiva, dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Queremos hacerlo, además, de una manera muy innovadora. Queremos ser aliados del mundo digital y tener a lo digital como aliado de esta escuela de gestión pública, de gobierno, en definitiva, una escuela que se ocupa de lo público y que da respuesta a las demandas que la ciudadanía tiene con respecto a las instituciones públicas. ¿Y qué impacto esperamos? Queremos que la comunidad de la Universidad Central poder acompañarles en ese desafío y en esa vocación que la Universidad tiene de estar más presente en el territorio, de comprometerse con la gobernanza de la paz territorial. Es en el territorio donde la paz va a echar raíces, va a tomar cuerpo los ciudadanos, las instituciones y los líderes públicos. Por tanto, como Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, como Goberna, como Casa de Estudios Americana, estamos muy honrados de poder acompañar a la Universidad Central en este desafío, que es el desafío de la Colombia de hoy, que es el desafío de construir una nueva institucionalidad, de fortalecer las instituciones, de fortalecer la calidad de la democracia, porque la democracia tiene que dar respuestas a los ciudadanos, tiene que hacer frente a sus desafíos, tiene que atender las viejas promesas incumplidas. Y, por tanto, la Universidad Central da un gran paso de comprometerse con la sociedad colombiana, con las instituciones colombianas, porque el equipo de la Universidad Central, con su rector al frente, han decidido, y nos sentimos muy honrados, de acompañarles en esa iniciativa de poner en marcha una escuela de gobierno. Gracias.